de IVA jubilados. Vamos a hablar de esto con Silvia Arce, ella es abogada previsional. Bienvenida, Silvia. Un placer tenerte aquí. Un placer haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, hemos hablado más de una vez de esta disposición del gobierno. Era, los jubilados tenían, para que esto sea efectivo, tenían que comprar con tarjeta de débito, ¿no? Era, este, digamos, esta disposición estaba directamente dirigida, jubilados con la mínima o beneficiarios de las AWAT. Bien, ¿qué ocurría? Lo que tenía que hacer el jubilado era ir a comprar a cualquier tipo de entidad comercial con su tarjeta de débito. ¿Qué significa? Que acá obligaban a usar la tarjeta, obligaban a pagar el IVA, con lo cual no tiene ningún tipo de gollete esta decisión. ¿Por qué? El jubilado va a salir de vuelta con la plata. Claro. O sea, antes la motivación para ir con la tarjeta de débito, cuando ya sabemos que a nuestros jubilados les cuesta mucho todo lo que es pago electrónico. Le cuesta solamente eso, Silvia, perdón, sino que además el jubilado generalmente va al comercio de cercanía y muchas veces no tiene ese comercio, la modalidad de pago electrónico. Totalmente. Aunque tendrían que tenerla, ¿no? Exactamente. Por eso mismo te digo que me parece que es rarísimo. Primero porque no son muchos los jubilados que acceden a este beneficio. El ahorro del gobierno serían unos 3.000 millones de pesos, que no es nada en general, digamos, con todo lo que hay. Yo creo que como Estado tenemos que tratar de incentivar el consumo, no restringirlo. Y en este caso, digamos, por cada jubilado el beneficio alcanzaba 300 pesos. Nada. 300 pesos. 300 pesos era el tope. El tope de devolución. De manera tal que hicieron una ley en el 2016 para incentivar el consumo a través de la tarjeta de débito para blanquear compras y pagar el IVA. Con la devolución del 15% del IVA, con un tope de 300 pesos, que se iban a actualizar. Hoy en día debería ser 560 pesos la devolución, pero tampoco ese tope se actualizó. Con lo cual, por ese lado tenemos un tope desactualizado y era una ley que no se prorrogó. Y por ende, los jubilados que estaban esperando el depósito de esa devolución del IVA, lamentablemente no lo van a poder tener. Hasta el día de hoy. Vamos a ver si quizás con todo este rumrum que existe hoy en los medios... Pero los que compraron hasta ahora sí van a tener la devolución. No, no. Fue a diciembre del 2018. Es decir, el jubilado que compró en enero pensando que seguía la misma modalidad y que se tomó el trabajo y agarró su tarjeta. Es más, te digo lo que pasó. En enero, los jubilados estaban esperando la devolución del IVA, porque siempre es el mes siguiente a los 5 días, y nunca llegó. Ya desde enero no hay depósitos de devolución de IVA. ¿Qué significa? Que al caer la ley en diciembre del 2018, ya todo lo que es posterior quedó sin efecto. O sea, los primeros días de enero se le devolvía la compra de diciembre. Hasta los 300 pesos de diciembre. Exacto. Y los jubilados, los que empezaron a usar este sistema, los estaban esperando. Claro. Porque ya sabían que no, si usaste van a dar 300 pesos y te lo depositan de vuelta en tu cuenta, porque ese depósito iba a la cuenta del jubilado. Claro, y eso era fácil, no tenía que ir a hacer un trámite más de los tantos que tienen que hacer. Nada, es como tienen que ser las cosas, básicamente. Es como, digamos, siempre tenemos que tratar de agilizar y de facilitarle a nuestros jubilados. Claro. Y estaba bastante aceitado. Vuelvo a insistir, había muchos que no lo utilizaban, porque a nuestros jubilados no les gusta el pago electrónico. Sí. Pero ahora encima que tenemos esto, este impedimento o este no beneficio para ellos, ¿qué va a hacer el jubilado? ¿Va a agarrar de vuelta el rollito de plata y va a ir al almacén de la esquina? A ver, y hay varias cuestiones con eso. Primero, no desincentivás el pago electrónico. Exacto. Segundo, el tema seguridad, no es un tema menor, el jubilado tiene que salir con dinero a la calle. De hecho, hay que hacer todas movidas, hay que hacer como un programa para que se amigue el jubilado con todas las nuevas, las nuevas, la nueva tecnología, y esto para ellos es nueva tecnología. Tener una tarjeta de débito y una caja de ahorro es nuevo para un jubilado. Un jubilado le cuesta ir con la tarjeta de débito porque creen que le van a poner cualquier número, porque creen que le van a hacer pagar más, porque tiene desconfianza. Porque es de otra época y no está acostumbrado. Para nosotros sacar la tarjeta de crédito de débito es como moneda corriente. A nuestros jubilados no les pasa esto. El que lo hacía, lo hacía por la devolución. Así de sencillo. Es como cuando siempre hablamos que a los jubilados les encanta hacer las colas en los bancos en vez de ir con la tarjeta de débito a ir sacando de a poquito. No les gusta ir con la tarjeta de débito al Banelco. Pero es todo cuestión de costumbre también, ¿no? Y es todo cuestión de buscar maneras para incentivarlos a empezar a incorporar la tecnología porque realmente les facilita la vida. Sería mucho más. Y la verdad que hoy, con lo que estamos viviendo, en realidad cae en el mundo, ¿no? Hay una cuestión de que ya no hay que andar con dinero encima. Es importante tener tu tarjeta de débito de crédito y con eso, digamos, puedes pagar todo. En el mundo ya se paga con teléfono directamente. Ni tarjeta de crédito. Ni tarjeta de crédito. Con lo cual... Billetera electrónica. Es algo, ¿viste? Que día a día va cambiando y hasta a nosotros nos cuesta. Nosotros que somos de otra época y no de los jubilados, nos cuesta muchísimo el avance de la tecnología. Yo creo que, vuelvo a insistir, los jubilados que iban con su tarjeta de débito al chino, a la farmacia o a cualquier lado, lo hacía porque le van a dar los 300 pesos. Porque tenía un beneficio a cambio. Ahora, la gran pregunta, Silvia, es ¿por qué? ¿Qué crees que pasó? No se evaluó. Pero aparte, yo creo que es poco el gasto. ¿Por qué? El gasto es poco. Se les pasó. Es más el impacto, digamos, que genera de estar hablando de esto que el impacto realmente concreto que va a tener el Estado. Claro. Entonces, es sentir que siempre, viste, hay como un desacuerdo permanente con los jubilados o un descuido, si querés llamarlo, porque no tenemos que hacer esto. Y te diría que es aún peor esto que estás marcando vos, porque el descuido es sinónimo de olvido. Sí. ¿No? Exactamente. El descuido es sinónimo de olvido. Exactamente. Entonces, es el Estado, en vez de pensar en los más vulnerables, pues sabemos lo que cobra un jubilado, que no alcanza para nada. Y para un jubilado, con una jubilación mínima, 300 pesos le suma. Sí, claro. Entonces, el jubilado iba con la tarjetita, ni hablar de las aguaches, lo mismo, que cobran dos mil y pico de pesos. O sea, ni hablar de eso también. Para ellos, 300 pesos es plata. Entonces, no hay que minimizar y hay que tratar, esperemos, porque esto lo que hicieron fue no prorrogar la ley. La ley tenía vencimientos periódicos anuales, porque esto es una ley del 2016, en el 2017 se prorrogó y ahora, en el 2018, debía prorrogarse. Al silencio de radio cayó la ley y este programa cayó. De ahí es que viene tu conclusión de que puede haber sido un descuido. Exactamente. Porque directamente cayó. Uno, nos olvidamos de prorrogar la ley. Cayó. 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 Claro. A ver, la prórroga de ley era muy fácil otorgarla, pero evidentemente no sé si fue un descuido o un descuido adrede. Eso ya no sabemos, no podemos opinar. Claro. Quedará en la conciencia del que no lo hizo, pero la realidad que me parece... No, no, y esperemos que lo puedan echar atrás, ¿no? Lo que creemos, yo creo que este, exactamente, creo que es una medida para echar atrás, es una medida que tiene que realmente pensarlo y extenderlo. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nuestros jubilados. No tiene muchos beneficios. No. Una vez le sacan más cosas. Basta de sacarlas a los jubilados. Totalmente. Ahora, ¿cómo está un jubilado hoy? Estaba pensando, mientras hablábamos, vos hablabas de 300 pesos. Sí. ¿Y qué hace la diferencia a un jubilado? Pensaba en la inflación de enero, 2.9. Mirá, ¿cómo está un jubilado hoy? Tenemos en marzo el aumento del 11,8, que la jubilación mínima se va a 10.400 pesos. Sí. Ya sabemos también que en junio vamos a tener un aumento del 10,8. De manera tal que ya el primer semestre sabemos los aumentos que hay. Claramente, este semestre no va a recuperar lo perdido del año pasado. De 2018. En el 2018 están 20 puntos abajo de la inflación nuestros jubilados. Y con los dos aumentos... 20 puntos abajo. Mirá, el aumento de la jubilación fue del 28% anual de todo el 2018. Hablo del 2018 para no hacer lío. El 2018 el jubilado aumentó 28% y moneditas. ¿Cuánto fue la inflación? Sí, 48. 47,6 para ser exactas. Bueno, 47,6. Cuando, sin contar que el jubilado tiene una mayor inflación, quedémonos en ese número. 19 y pico, casi 20% por debajo. Ahora, entre los dos aumentos, y el problema que tenemos es cuando empezamos a decir que quizás en el 2019 iban a recuperar lo perdido, realmente, si sigue la inflación aumentando, nunca va a llegar a recuperar. Ya se habla de un 30% para el 2019. Con suerte y viento a favor. La verdad que si tenemos casi un 4 puntos en enero y si seguimos replicando mes a mes... 3, 2,9 fue el año. 2,9. Bueno, 3 puntos. 2,9. Si lo hacemos por mes, imagínate que a fin de año llegaremos casi... Ojalá que no. Claro. Todos queremos que a nuestro país le vaya bien y que se frene la inflación. No, y que puedan ir recuperando un poco los jubilados porque hay varias cuestiones. Primero, lo que no tienen es tiempo. Exacto. Eso es lo primero y fundamental. Seguir diciéndoles que esperen es una locura. Es una locura. Pero aparte no podemos seguir esperando porque es mentira que va a llegar. Tenemos que ver cómo pueden tener un mejor hoy porque el mañana no se sabe. Para ninguno de nosotros. Pero un jubilado peor, ¿no? Claro, sí, totalmente. Un jubilado peor. Con lo cual hoy creo que están esperando, creo que están todos esperando que pueda repuntar el país, que en nuestro 2019 sea un poco mejor, próspero y que, digamos, estimule también el comercio. Por eso yo creo que esta medida también va en contra del comercio. Totalmente. Totalmente. Es como... no tiene gollete, básicamente. No, no tiene ganancia por ningún lugar donde se la mire. Ahora, vos recién decías, un jubilado, la inflación que nosotros conocemos no es la misma que la de un jubilado. En realidad la canasta de alimentación de un jubilado no es la misma que la canasta de alimentación tuya o mía. Nada que vale. Porque tiene ciertos requerimientos, obviamente. Y los medicamentos... No, y los medicamentos son de las cuestiones que más aumentan. Claro. Hoy por ahí vos ves la canasta del jubilado y ves que los aumentos mayores están en los medicamentos. De hecho, hay medicamentos que toman nuestros jubilados que en tres meses aumentan entre un 80 y un 90% y no para. Claro. Y no para. Entonces, si no tenemos... tiene muchos frentes nuestro jubilado. Y a eso sumarle la galletita sin sal, ¿no? Y cada una de las cuestiones alimenticias que tenés que tener cuidado a cierta edad. Mirá, el defensor de la tercera edad, la última vez, la última publicación que hizo de canasta de un jubilado es de 23.000 pesos. Estamos en una jubilación mínima con el aumento... De 10.000 pesos. De 10.000 pesos. Entonces, no llegamos ni al día 15. Un jubilado y con la mínima necesita gente que lo ayude para poder subsistir. Y no todo el mundo la tiene. Y no puede. No. Y no tiene... Y no justo aparte. Y aparte. Y aparte no justo. No es justo. Silvia, un placer como siempre. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Bien. Bien. Y aquí...